Hemos participado, sí, por la región centro en las jornadas preparatorias del Congreso, del primer Congreso Argentino de Gestión Cultural. En este caso se realizó en Villa María. Marco Juárez es un modelo de gestión de cultura comunitaria y de política cultural. Entonces, bueno, hemos sido invitados a la primera instancia para luego estar en el mes de noviembre en el Congreso que está organizado por la Universidad de Avellaneda. Que esta universidad, bueno, de ahí salen los mejores gestores culturales de la Argentina. Contamos que en esta primera instancia tuvimos la presencia del Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto. También, bueno, estuvo presente el rector de la Universidad de Villa María, el intendente de Villa María y su secretario de Cultura. Fue un encuentro para poder reflexionar y pensar sobre el estado de situación actual de la gestión cultural en Argentina y el campo donde nos desarrollamos nuestra tarea diaria. El 5 de septiembre también estamos invitados a un encuentro de redes en el Centro Cultural Kirchner que va a estar presente Alexander Santini, que es un gran gestor cultural e investigador de la cultura y de la política cultural de Brasil. Así que también ahí vamos a estar presentes. Y en octubre tenemos el V Congreso Latinoamericano de Cultura Comunitaria en Perú que se va a desarrollar durante ocho días en varias instancias y en varios espacios de Perú. Así que estamos invitados a participar de los círculos de la palabra por ser parte de, como gobierno local, de la red de Ibercultura Viva. Así que la verdad... Son varias instancias. Son varias instancias y la verdad que para nosotros es un honor poder tener estas invitaciones. Creo que esta cultura comunitaria que estamos llevando adelante, que es prioritario ante lo individual, nos ha hecho conocer provincial, nacional e internacionalmente como modelo de gestión. Bueno, o sea, es muy lindo difundir lo que hace Marcos Juárez, pero también se aprende mucho. Claro que sí, 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 la verdad que esos espacios son muy ricos para poder pensarnos y para poder llevar adelante una política cultural en una comunidad. Bueno, contanos qué viene a futuro en Cultura, porque Marcos nos decía que estaban trabajando en distintas organizaciones. Bueno, el día viernes continuamos con postales del rock local en el Museo de la Ciudad. En este caso va a estar la banda José Flash, que es una banda muy linda de rock local, así que los invito a que puedan ir a escucharlas a partir de las 20 horas. El día sábado inauguramos acá en la Casa de la Cultura la muestra de la artista visual Gabriela Petrillo con la presencia de la banda CDB y el día domingo vamos a estar en la plaza del barrio San José con el Plantando Vidas. También cumplimos un año, llevemos aproximadamente ya 200 árboles plantados en nuestra ciudad, así que también vamos a tener una jornada especial. Recordamos que cada niño que nace tiene un árbol en la ciudad, ¿no? Así es, sí. Estas jornadas realizamos con registro civil, con el área de registro civil, con espacios verdes y la dirección de cultura también. Bueno, mucho trabajo por lo que veo. Sí, muchísimo. La verdad que sí. Bueno, además venimos de unas jornadas muy lindas del mes de la niñez y que incluso se están llevando a cabo durante esta semana en varios de los talleres culturales que festejan en su espacio también el Día de la Niñez.